Madre Geli, vaya jamón que tienes ahí de pata negra. Venga, está de bueno y me apetece. Y mira, me apetece. ¿A ti te apetece un poco? Hombre, pues la verdad, ¿y es que sí? Pues mira, moja, queda sin hacer nada que parta jamón. ¡Moja! ¡Moja! ¿A qué estoy? ¿Qué? Córtanos jamón, que tenemos mucha gana de comer un poco jamón. Ese jamón tan bueno de pata negra. ¿Córtanos vosotras? No, no, córtanoslo tú. Pero que esté fino, ¿eh? De gordo no... Eso. Finino, que está más bueno. ¿Por qué pones grasa aquí? Para mantenerlo, para que no se seque. Yo no sé cómo se corta esto. ¡Fino! ¿Así o así? De allá para acá, así. Y sin estropear el jamón. A ver si vas a estrozar un jamón tan bueno. Así, así. ¿Así? Así, así. Muy bien. Si es más fino, mejor todavía. Más fino. Ese para ti, ese para ti, pruébalo y tú moja. ¿Qué? Ese para ti, ese para ti, pruébalo. ¿Este? Sí. Pruébalo, pruébalo, que está muy bueno. No, no, yo no como jamón, ¿eh? Que está muy bueno, hombre, que es pata negra. No, no, hombre, tú, tomo. Pruébalo, ¿no lo pruebes? No, no, no. Venga. Hala, no sabes lo que te pierdes. Ya no lo voy a contar más. Hala, pues hasta luego. No, 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 no.